saludo saludo y estamos por acá con las demás con la gente de la ecuaboli y nos encontramos en la prosperina partidazo por acá por revancha entre la mica versus papelito de libertad gracias a todos los seguidores de cobales suburbio a los suscriptores mi canal de youtube los que me siguen en cuenta personal de internet muchas gracias a todos y también los que me siguen en tiktok soy tomé con josué díaz y estamos por acá con un nuevo partido gracias por compartir la transmisión de ecuaboli suburbio es hoy día cuando queremos el respaldo de todos de ustedes y me andas picando cachete me daba yo que huele rasqueta y el con pie y cabeza vamos 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 yo le doy lo mismo no me gusta si tiene carita de carita de perrito con hambre adonis espinoza saludos gracias por compartir la transmisión de coagüe y suburbio inicia el partido aquí hay servicio para la mica defiende damián 1 a 0 1 a 0 también está en la batida porque defiende darío hay servicio para la mica alza la pelota darío acá defiende la mica el servicio darío papelito hay cambio hay cambio señores hay cambio no te olvides de compartir la transmisión de ecuaboli suburbio el volador no le alza la bola el volador no alza la bola ahí a topa riverín hay servicio para papelito topadita cambio es que ahora cuando necesitamos el respaldo de todos ustedes para compartir esta transmisión así podemos llegar a más personas en nuestra transmisión de ecuaboli suburbio hay servicio para la mica defiende por allá cambio hay servicio para papelito defiende la mica servicio darío aca hay servicio para papel topó la red hay punto para la mica saludos el cantón pichincha recinto damas adentro saludos pila misu que ya estoy pila hay servicio para papelito hay servicio para papel cambio servicio para la mica buena bola y cambio aca y pero hay servicio para la mica cambio señores hay cambio cambio de cambio en vivo el salvaje son casi cuatro modelos que me envió ahorita mira cuánto tiene el envío el salvaje buena bola hay buena bola señores hay buena bola hay buena bola señores acá defiende la mica en la batida está Neisser hay servicio por acá para papelito cambio señores hay cambio 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 cancha volver en la florida saludos ok amor ok hay servicio por acá para la mica defiende papel cae la pelota señores gracias 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 carlos orlando molina guerrero saludos gracias las canchas del pajarito en cuenca saludos bahía de caraques saludos a road delivery lo mejor en delivery ahí está road delivery de buen Montalvo saludos para Jefferson Montero para Antonio Valencia ahí está la banda de Pablito y para Llamarada también ahí está Llamarada Wilson Rosales saludos en New Jersey allá topa la pelota Rivería que hizo el reviso de Damián para papel si hay cambio y no te olvides que las mejores corvinas del puerto principal se encuentran en la ciudad de la guangala a 80 metros del tía la corvina de Don Joso y algo más y si a los pibes no les gusta el pescado pues para los pibes tenemos carne chuleta y pollo siempre con arroz y menestra no te olvides las corvinas de Don Joso allá la vamos a llevar a Malafeo para que coma acá topa la pelota Neisser hay servicio para la mica defiende papelito topa Darío servicio de Neisser para la mica topadita de Newe defiende papel acá defiende la mica servicio de Darío Zurdo Ricardo saludos a coger pescado a coger pescado Carlos Orlando Molina viajándole a Menecer saludos compa a mi mas que todo me saca bol mira que dice la gente que quiere que tu coloque contra la pupa guacha habla chino Dulce Bombon desde Río Bamba gracias a los que ya comparten esta transmisión muchas gracias a todos allá topa la pelota Ribery gracias Dulce Bombon hay servicio papelito defiende Darío alza la pelota Neisser allá defiende Damián servicio de Ribery miradita el palo si señores hay cambio Antonio Rosado saludos de Calderón Maravito Panita dice El Gabilán saludos saludos para Ligas Merino en Durán saludos Vinceño Boli que se calle el chino dice hay servicio hay servicio para acá para la Mica centro corto de cambio esto es en la Prosperina Carlitos en la Prosperina la cancha de la Mica en la batida está Neisser saludo para Erick Joel saludo para Erick Joel Israel Mendoza saludos Cantón Pichincha la provincia de Morona Santiago gracias gracias acá defiende la pelota Darío hay servicio para la Mica si tiró al de cabeza y cambio Carlitos Bolívar saludos los jugos barraca hay servicio para papel acá defiende la Mica servicio Darío tira bomba defiende Reveri saludos Maldini acá defiende Neisser hay servicio para la Mica tira bomba buena bola señores hay punto para la Mica punto, 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 punto desde Madrid siempre en sintonía dice Manuel saludos saludo y saludo Jackson Daza por acá anda Don Llama hay servicio de Neisser allá defiende Damián servicio para papelito defiende Darío topa la Mica pasa no más Neisser allá defiende Damián por acá hay servicio para papelito topa Darío acá topa la pelota Neisser pasa la Mica al centro corto defiende por allá Fran Ribery hay servicio para papelito topa Neisser allá defiende Damián topa Darío topa Neisser pasa la pelota la Mica tira bomba defiende Damián hay servicio para papelito defiende Darío alza la pelota Neisser tira bomba sí dice la gente sí dice la gente sí dice la gente punto para la Mica tierra santa no volcítico vale su burio saludos para la chocolate que se encuentra en rehabilitación saludos hay punto para la Mica Ricardo Ricardo 5 a 1 primer 15 señores y no te olvides que la casuela del chino en la calle somos la sensación en marisco la mejor casuela que tiene Guayaquil es la casuela del chino Portete y Noguchi se resbaló la Mica y cambio Cangrejal de Leito en esta veda no ha cerrado señores estamos trabajando todo el mes de febrero no estamos vendiendo cangrejos pero si tenemos platos a la carne también los mejores ceviches que tiene Guayaquil lo encuentran en Cangrejal de Leito el Cangrejal de los amantes del ecuaboli saludos para Gassu Cuenca saludos papelito en la batida de Fienden Acer hay servicio de Darío descabezo la Mica y cambio gracias a los que ya comparten esta transmisión así podemos llegar a más personas así que no te canses de compartir la transmisión de Coabole y Suburbio ahí a topa la pelota Fran Ribery hay servicio por acá por papelito tira bomba defiende Neisser hay servicio para la Mica allá defiende Ribery servicio para papelito buena bola señores bueno ojalá mucho ese servicio y bajito hay punto 2 a 5 Flor de Bastión saludos Jordan acá hay servicio para la Mica centro largo buena bola y cambio cambio para el equipo de la Mica el partido está 5 a 2 distribuidor y Necita somos los mejores distribuidores en ropa interior para él claro que sí también vendemos ropa para la fiesta carnavalera distribuidor y Necita estamos ubicados que ha venido el Medo 417 y Chimborazo lo mejor lo mejor que tiene Guayaquil distribuidor y Necita 40 años en el mercado vendiendo ropa interior hay servicio para papel topaíta defiende por acá Darío hay servicio de Acer centro corto punto para la Mica 6 a 2 por ITV Canales Ronnie por ITV Ronnie Canales Jordi Sedeño saludos Wilson Gagón un saludo desde el Oriente el Coca viva Martita viva 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 Nancy allá topa la pelota Ribery hay servicio para la Mica para papelito topa Neiser hay servicio para la Mica allá defiende Damián alza Fran Ribery topa ahí del centro corto no llegó Neiser cambio el saco de sal de la Tarazana de Puerto Israel saludos y por allá está el Chino Chan que anda con hambre acá topa la pelota Neiser hay servicio defiende papelito se fue la pelota y cambio patrón patrón va acá Juan Montalvo y aquí Juan Montalvo nos vamos a la Juan Montalvo dice la gente a la cancha de Cartucho Cartucho a la Juan Montalvo ahí está la gente a la Juan Montalvo a la cancha de Cartucho la península saludos compa gracias por compartir la transmisión de Coabola y Suburbio allá topa la pelota Fran Ribery porque hay servicio de Damián defiende por acá Neiser alza Darío topadita hay punto por el equipo de la Mica Ricardo 8 a 1 señores mira Dani cuánto tiene ese mamá allá defiende la pelota Ribery por acá hay servicio para papelito defiende Neiser alza la pelota Darío tira bomba defiende Damián no vale se puso borrado Lomas Argentillo saludos Tomás cachate si tú no dices que te vas por allá pues vamos a ver ¿cómo quieres que te diga? shhh ya está armado al pie allá de Cartucho que está ahí hay servicio para papelito defiende por acá la Mica alza la pelota Darío tira bomba defiende el papel alza la pelota por allá Damián tiró templada y cambio ¿cuánto vamos? pelado Arielito saludo dice en la península vamos papelito dice hay cambio hay cambio hay cambio placenta placenta ¿por qué? ya me pagó ya me pagó ya me pagó ya me pagó este man es original pese a que paga es Arrow Delivery no paga nadie más paga allá topa la pelota Damián se le abrió la mano no vale gana primer 15 el equipo saludo saludo para Manzanilla dice Eric Cornel ya va a iniciar por acá el segundo 15 ya va a iniciar el segundo 15 desde la Gallego Lara saludo Manaví Puerto Viejo saludos Antonio Alvarado saludos ya inicia el segundo 15 hay servicio para la mica topo papel le pegó en la cara Riverino te olvides que taller de radiadores Freddy está ubicado en la 11 y Sucre lo mejor en radiadores lo mejor en aire acondicionado para vehículo y automotor somos nosotros taller de radiadores Freddy estamos ubicados en la 11 y Sucre vendemos repuestos nuevos usados totalmente garantizados hacemos envíos a todo el país 100% garantizado nuestro trabajo y los envíos a todo el suelo patrio taller de radiadores Freddy la 11 y Sucre acá defiende la pelota Ribery hay servicio para el papelito topo Darío hay servicio de Neyser topo Damián se quedó papel 1 a 0 el segundo 15 señores 1 a 0 1 a 0 el segundo 15 saludos para todos los vagos que hoy día se la han sacado en el trabajo que no están trabajando que han venido a ver el ecuaboli aquí está al ladito mío no lo grabó porque el jefe después lo vota hay servicio para papel topo la red 2 a 0 señores paga media plata Damián sí ganó por acá la mica ganó por acá la mica 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 ñaño mica ñaño tu partido del día de hoy contra papelito de libertad qué tal tu partido ñaño suerte loco contento del resultado final nos tomamos la revancha ya nos ganaron y aquí le estamos ganando en esta cancha no te gana nadie mica aparentemente aparentemente todavía no caes en esta cancha sí gracias a dios tu próximo rival lo que tengas en mente es jugar sí lo que hay que sacar algún rival lote mío bienvenido quién te acompañó el día de hoy Darío y Darío dos manos y huevo frito qué tal qué tal huevo frito volando estuvieron excelentes mis jugadores para que estuvieron un poquito el servicio que me fallaron ahí vamos que casi no juego con ellos seguido entonces ahí vamos caballerosamente aceptaste media plata ñaño sí sí yo también le pagué media ya no dice que van a seguir vamos así sí dice que van a seguir dice que van a seguir seguimos seguimos no cortamos la transmisión seguimos no cortamos la transmisión seguimos no hay media plata señores sigue el partido feliz cumpleaños dice para Andrés Jalistega por vida del Guaya saludos no hay media plata el partido sigue Alex Jurado del Recreado Durán saludos Bahía de Caracas José Navarro saludos sigue el partido 3-0 3-0 le metió tiempo la mica foca ese partido no ha durado ni 21 minutos mira ni 20 minutos ese partido ¿quién se va a contar la mica? yo fui a la mica yo fui a la mica digo ¿quién se va a contar la mica? mucho tiro ese señor tiene un veterano y se alza bien oye un alcance bueno tiene esa mano si finalmente hay media plata finalmente hay media plata finalmente hay media plata finalmente hay media plata hay media plata hay media plata media plata media plata señores por acá está el chino chan ahí está el chino chan chino chan chino chan chino chan ¿a quién apostó hoy día usted? a la mica saludos a toda la gente de Ecuador y su buro por favor un saludo muy culto de Ecuador de la mejor transmisión a nivel mundial esa gracias chinito oiga aquí está su amigo en la foca dice que es su ahijado Llobao Plata recién llegando a la MDS Llobao Plata Llobao Plata el hermano y yo bueno nos vemos señores el próximo partido un saludo a Cachete bueno señores nos vemos chau gracias hubo media plata